Gran Convención Nacional e Internacional en Cali, enero 2016, días 9, 10 y 11, Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Un saludo para toda la audiencia, estamos invitándolos a la Gran Convención Nacional e Internacional, la ciudad de Cali, Estadio Pascual Guerrero, 9, 10 y 11, mes de enero del año 2016. Un saludo, un fuerte abrazo y que desde ahora le damos la bienvenida a todo el pueblo cristiano, a nuestra ciudad de Cali. No te vayas a perder esta gran fiesta espiritual, todos 9, 10 y 11, usándonos en la presencia del Señor, recibiendo la dimensión, llenos de la presencia del Espíritu Santo, en esta Gran Convención, 9, 10 y 11. Dios les bendiga, hermanos y amigos, a todos los misiones de la ciudad de Cali, representando a todos los hermanos en la Gran Convención Nacional, de la ciudad de Cali, Estadio Pascual, 9, 10 y 11, aquí, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Les esperamos a todos que tengamos este estadio con la presencia de cada creyente y que dejemos que el Señor termine con su gloria. Será una bendición tenerlos a todos aquí y nos gozaremos en la presencia del Señor. Máde Cristo a todos. La Gran Convención Nacional e Internacional tiene como lema Amar el Espíritu. Amar el Espíritu.